Super Mario Bros. La película llega a los cines. Recarga tus baterías para empezar el juego con nuestro menú Level Up. Incluye cubo metálico exclusivo de la película con palomitas, más refresco grande, más bolsa de chuches Super Mario Bros. Y si eres miembro de MyCinesa, disfrutarás de un descuento exclusivo. Compra ya tus entradas en Cinesa.